... las alegrías y frustraciones profesionales, vivieron juntos también, quizás el momento más difícil de sus vidas. Era a principios de 1992. Un malestar estomacal que no se curaba llevó a Alex al hospital Alcides Carrión en el Callao. Entre las pruebas que le hicieron, lo sometieron al examen de Elisa para descartar el SIDA. Pasó por la puerta. Entré al médico, me hizo sentarme y me dijo, mira, eso que te voy a decir es muy difícil. Entonces yo me acuerdo que empecé a llorar. Y me dijo, estaré tranquilo, me dijo, ¿no? Tu prueba ha salido positivo. Entonces yo sentí un poco que el muro se me venía abajo. Para mí era bastante difícil. No podía creerlo, porque si yo había tenido una pared anterior, entonces, ¿cómo es que había sucedido esto en estos momentos? Y yo decía entre mí, ¿en qué instante me descuiden? No sabía cómo tomarlo, no sabía cómo enfrentarlo. A la señora Rosario el llanto le forma un nudo en la garganta. Fue ella la primera en saber de la enfermedad de su hijo. No sabe cómo se puede sentir un mal. Pero es mi hijo, ¿y qué voy a hacer? Tratar nomás de ayudarlo en todo lo que podamos nosotros. Ahora me da mucha pena que algunos dicen que no lo conocen. Que es bailarín. Que inclusive en los periódicos comenzaron a salir el bailarín, marica. Ay, dije, ¿qué cosa es bailarín, marica, mi hijo? Bailarín, marica, ¿cómo va a ser si mi hijo es actor? Luego se lo comunicó a Ernesto y el día siguiente, ambos fueron al hospital Carrión para que él también se hiciera la prueba. Y también había salido positivo. ¿Cómo fue el momento en que ya los dos sabían que estaban infectados? En ese momento nos miramos sorprendidos y dijimos, ¿qué pasó? No podíamos echar la culpa a nadie porque no sabíamos qué había pasado. Salimos de este hospital y nos dirigimos hacia la funeraria que está frente al hospital. Y fuimos a ver los atragos que había. Y entre bromas y arriéndonos porque ya no nos quedaba otra más que reír de todo esto. Le decíamos, oye, pero bueno, ¿dónde me entierro? ¿En qué cajón quieres tú? ¿Qué cajón quieres tú? Me decía. Pero según Alex, a medida que la fama crecía, crecía también una brecha entre ambos. La relación se enfrió a tal punto que el final fue inevitable. Aunque nunca imaginaron que iba a ser tan tormentoso. Por favor, piensa, piensa. Suena el teléfono como a las 4 de la mañana. Entonces era una llamada de una persona ajena a nosotros. Y le dije, Ernesto, ¿quién es? ¿Qué te importa? Me dijo. Ah, no, a mí te le colgó el teléfono. Y dijo, tú no tenías por qué colgarme el teléfono. Me volvió a sonar el teléfono. Y por el otro lado me dijo, oye, ¿tú qué te metes? Y yo le respondí lo que tenía que responderle. Y le dije, ese es mi problema, ¿no? Olvídate. Entonces eso me hizo estallar. Y yo le dije, ¿quién es Ernesto? ¿Qué te importa? Me dijo, tú ya no eres nada mía. Yo me le paré frente a frente y él agarró y me empujó. Y en eso me tenía un puñete en la nariz que me debió el tabique en la nariz. En ese momento hubo una discusión bastante fuerte entre los dos. Mi nariz empezó a sangrar. Entonces como que nos agarramos fuerte, muy fuerte a golpes. Hasta ese entonces solo su círculo de amigos personales y profesionales sabían de esta relación que terminó a mediados de 1998. No pasaría mucho tiempo para pasar a ser la comidilla de la prensa de espectáculos. ¿Digamos que tu primera pareja homosexual es Ernesto Pimentel? Mira, en el libro te vas a enterar de muchas cosas. No puedo contarte muchas cosas porque sería un poco venderte todo lo que la gente quiere saber, ¿no? Pero es una de las personas que más ha marcado un poco mi vida, ¿no? Bien, acá hay varios temas para conversar. Quienes han visto la película y quienes la verán, invito sobre todo a todo el Perú a que pueda asistir a ver la película Chabuca para contrarrestar lo que ven, lo que cuenta la historia de Chabuca y lo que narra también Alex Broca en su libro y en esta entrevista. A mí me causó mucho dolor viéndolo justo con mi productora esta entrevista. Yo de verdad que no recordaba este informe de Pamela Berti. Hemos estado buceando y buceando en los archivos de Panamericana hasta que logramos obtener esa información. Y me siento mucho dolor al ver cómo su mamá se expresaba en esa entrevista por todo lo que estaba viviendo su hijo. En esta historia hay dos partes. Hay dos personas que se quisieron, que se amaron, ¿no? Ernesto Pimentel y Alex Broca. Pero el tiempo hizo que esta relación se deteriorara. Yo me...